Ahora, todos ellos representan esa tesis y esa doctrina del capitalismo, de la mano invisible del mercado, que todo lo arregla. Y ellos no se quieren dar cuenta que el mundo está cambiando, que Venezuela cambió en primer lugar, y que el mundo está cambiando aceleradamente. Y que el capitalismo está en una crisis terrible y tremenda, y que en Europa está ocurriendo lo que aquí ocurrió, ya por allá en 1989, hay una rebelión en marcha de la sociedad europea, norteamericana, por el modelo capitalista, por los recortes de los gastos, por la eliminación de sueldos, de salarios, de prestaciones, de lo que llamaron al estado de bienestar, ante la crisis del capitalismo, la crisis bancaria, la crisis financiera, la crisis moral, etc. Afortunadamente aquí llegó a tiempo la revolución bolivariana, con todas las fallas que tenemos y toda la carga del pasado que es bastante pesada. La inversión social en Venezuela, voy a repetir la cifra, en los años de la Cuarta República, de los 80 y los 90, fue de 36,9% cifra constatada, pues. 36,9% de la inversión social con respecto a los ingresos del país. En el lapso revolucionario del 99 para acá, saltó de ese 36,9% al 62% y yo le garantizo a los venezolanos y venezolanas, mi palabra va de por medio, mi compromiso vital, mi esfuerzo supremo con todo el gobierno, de que eso va a continuar incrementándose. y ya lo...